En Sub-16 Nacional se consagró campeón uruguayo, trajo lear a Wanderers 4 a 0 en el complejo de voto con hat-trick de Axel Pérez. A los 9 minutos el gol que abriga el marcador, luego a los 12, otra vez Axel Pérez, le da una distancia importante al equipo tricolor. Y luego el tercero, también por Axel Pérez, a los 23, el equipo de Spaz Andín se arrimaba al título en Sub-16. A los 45, Agustín López, cabezazo ahí adentro para que Nacional grite campeón en Sub-16. Ahí está el festejo de los chicos tricolores. En Sub-15, Defensor se alzó con el título y le ganó 2 a 1 a Cerro, jugando en el complejo de Acuna. Hubert Pereira, a los 27 minutos, abriga la cuenta para los Violetas. El segundo para Defensor, Diego Castrillo. Minuto 37, ahí está la definición. Y a los 45, el gol de Martín Fernández para Cerro. Defensor Sporting, campeón uruguayo en Sub-15. Festejo de los jugadores de Defensor que se quedaron con el título en esa categoría. Y también lo hicieron en Sub-14. También frente a Cerro. Fue 2 a 0 el triunfo de Defensor Sporting. El primero, Matías Kuzmanis. Minuto 29, se abría la cuenta para Defensor Sporting, que iba a llegar al segundo por parte de Anderson Duarte. A los 13 del segundo tiempo. Acá también gritó campeón Defensor Sporting en Sub-14. Título para los Violetas. Fue 2 a 0 el triunfo de Defensor Sporting. Fue 2 a 0 el triunfo de Defensor Sporting. Fue 2 a 0 el triunfo de Defensor Sporting.